Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de problemas del estómago. Exactamente, luego hay dolores muy fuertes en el vientre. Y bueno, ese tipo de molestias realmente pueden ocasionar un sufrimiento bastante severo. Entonces vamos a abordarlo, vamos a buscar exactamente cuáles son las soluciones y sobre todo, anticiparse al padecimiento, ¿no? Para que no la persona tenga tanto sufrimiento cuando se presentan estas molestias tan fuertes. Claro, puede ser, digamos, analizando el resultado de este problema de estómago después de una comida demasiado copiosa, ¿no? Pero bueno, si no es así, entonces habrá que indagar, habrá que buscar qué otro tipo de causas hay. También es posible que nos encontremos con un estrés excesivo. ¿Tiene relación? Tenemos bastante estrés, entonces, no solamente queda en un estado nervioso incorrecto, sino también en un sistema digestivo que igual está incorrecto. Hay molestias por el estrés, entonces, en un tratamiento donde estemos buscando la solución, no solamente vamos a utilizar analgésicos, porque no estamos resolvidos, estaba nada más enmascarando un paliativo, ¿no? De momento, lo mejor es resolver de una vez. Entonces, si hay mucho estrés, pues hay que relajarnos, hay que tranquilizarnos, hay que buscar las plantas que vamos a integrar a nuestra fórmula, que son exactamente con esa acción terapéutica, para la gente nerviosa. Hay que tonificar también los nervios, es importante. De lo contrario, pues, empiezan los padecimientos en los cuales podemos nosotros, cuando nos preguntan, decir, tengo muchos problemas del estómago. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, en dolor, ¿no? Más que nada. Pero, aparte del dolor, hay reflujos, hay acidez, hay náuseas. O sea, el sistema digestivo, pues, no está funcionando adecuadamente y, por lo tanto, pues, se manifiesta con esta incorrección que estamos mencionando, ¿no? Reflujos, acidez, náusea. Entonces, pues, los problemas del estómago y los dolores del vientre, pues, están asociados, ¿no? Como resultado de un trastorno que también pudiera venir de la parte inferior del esófago, el esófago del estómago. O también de la parte inicial de tu intestino, pues, ahí puede venir la molestia. Igual, iremos buscando con qué plantas vamos a resolver, ¿no? Bueno, cuando nos duele mucho el estómago significa que la pared de nuestro estómago está afectada, que se puede tratar de un problema de movimiento de las ondas peristálticas del intestino. Este tipo de ondas peristálticas del intestino se encargan de transportar, de acarrear el contenido alimenticio, pues, están tan vinculados los dolores del vientre a las disfunciones del estómago. Pero también hay más órganos asociados. Miren, por una parte, el estómago necesita los jugos gástricos, ¿no?, para poder asimilar los alimentos de forma efectiva. Además de estos ácidos, nuestro estómago también emplea una mucosa gástrica, ¿no?, que es la que recubre la pared interna del estómago, para proteger, ¿no? Esa mucosa tiene doble función. Asegura la producción de los ácidos gástricos, pero a la vez, protege la pared estomacal para que no se dañe. Pero sucede que en muchas ocasiones la pared está dañada. Por esta razón, la capa de mucosa se reduce en diferentes zonas. O sea, ya no puede seguir protegiendo el estómago. No está completa. Está, digamos, luida, ¿no? Está afectada, adelgazada. Y entonces necesitamos recuperar también, ¿no? Buscar que estemos protegidos. Entonces también tenemos que agregar en nuestra fórmula, pues, plantas que protejan, ¿no?, la mucosa. Se llaman mucoprotectoras, así. Cuando vemos una planta, leemos para qué sirve, y encontramos que dice, esta planta es mucoprotectora, pues se refiere básicamente a que protege las mucosas, ¿no?, ese revestimiento interno que es su función. Realmente, pero también tiene otras, ¿no? En este caso, las del estómago tienen la función de producir ácidos gástricos que son para asimilar los alimentos, para descomponerlos y desgregarlos, y luego, pues, que se absorban, ¿no?, que se utilicen. Esa es su función. Pero siempre y cuando esté completa, volvemos a puntualizar, ¿no?, siempre y cuando esté completa, pues, todo va bien. Pero cuando está incompleta, está ulcerada, por ejemplo, no, pues, aparte, se va a sentir cuando pasen los alimentos, cuando transiten, pues, se va a sentir como una quemazón. Porque esa parte, pues, sí, arde bastante, no está protegida, no está aislada. Y aparte del continuo alimenticio, pues, se le van agregando los ácidos gástricos. Entonces, sí, se siente ese ardor, ¿no?, así le llamamos ardor. Esa quemazón en nuestro estómago. O ya ni queremos comer y por eso la persona se va adelgazando, porque es muy molesto, ¿no? Entonces, la parte estomacal está dañada. Los jugos gástricos van a irritar la pared de nuestro estómago. Entonces, el equilibrio entre la mucosa gástrica y los ácidos gástricos es fundamental, ¿no? Si no, no va a funcionar correctamente nuestro estómago. Va a tener problemas. Y estos problemas, pues, también son los que nos guían, ¿no? Aunque es mejor anticiparse. Cuando hay reflujos, cuando hay náusea, también nos da vómito. Vamos a eructar, ¿no?, porque se forman muchos gases. Esa sensación de ardor en la parte superior, en el esternón, también ahí, pues, hay mucho ardor, porque hay reflujo y además no está bien protegido. Aparte, puede estar ya ulcerado. Entonces, el reflujo llega y definitivamente agrede bastante el esternón por su parte interna. No tiene buen recubrimiento. Vamos a tener la sensación de estar muy hinchados, de estar formando muchos gases. Esos son los trastornos del estómago, ¿no? Ahora, pueden manifestarse no necesariamente todos al mismo tiempo. Pueden irse manifestando algunos. Pero el problema, pues, ya está presente y hay que resolverlo, ¿no? ¿Hay dolor de estómago, de vientre? Sí, hay bastante. El reflujo, claro, puede ser causado por otra razón, pero sin embargo cuando se suma a las demás molestias, a las demás incomodidades o que llamamos síntomas y signos, pues definitivamente habrá que resolverlo y sí hay con que resolverlo bastante, sin problema, ¿eh? ¿Cuáles son las causas por las cuales, pues, ya tenemos problemas de estómago? Hay varias causas de multifactorial. Puede ser tanto de carácter psicológico como físico. Veamos los físicos, ¿no? Pueden ser los siguientes entre otros. Comer demasiado deprisa continuamente, ¿no? Siempre ansioso, siempre con el tiempo encima, ¿no? Entonces, pues, no mastica bien. Se traga la comida casi entera. También hay personas que fuman, también esa es una circunstancia que puede afectar bastante nuestro estómago y puede causarle molestias. El sobrepeso. Si hay sobrepeso, pues, definitivamente, la incorrección se está notando demasiado, ¿no? Nos falta la rutina de tomar nuestros alimentos oportunamente, día tras día, a la misma hora. más bien algunas personas, pues, comen cuando se acuerdan y se acuerdan. O sea, son irregulares en la toma de sus alimentos y por lo tanto esa es una razón más para tener problemas de estómago. Entonces, también, pues, el estómago va funcionando lento, va funcionando mal, va funcionando incorrecto. La gente que toma alcohol, pues, lo agrede. La gente que consume bebidas con azúcar, aunque sean cosas saludables como el café o como el té, pero le agregan azúcar. Al interior del cuerpo es ácida, cáustica, digamos, agrede a las mucosas. Azúcar, pues, es algo que debemos de ir alejando lo más posible de nuestras dietas porque sí, realmente hace mucho daño, sobre todo en el estómago. Mucha gente come alimentos demasiado condimentados, demasiado picantes. Bueno, si la persona está bien, no pasa nada, pero si la persona ya tiene indicios en piezos, le va a agredir. Por lo mismo, ¿no? sencillamente son los picantes irritantes. Si es que no tenemos mucosa, pues imagínense que va a sentir la persona demasiado ardor. También puede ser la gente que tiene malos hábitos alimenticios en lo que se refiere a que utiliza la alimentación fast food, o sea, comida rápida. En esos establecimientos, pues, no podemos identificar bien lo que nos estamos comiendo, porque ahora, pues, hay mucha reproducción in vitro de carnes, entonces, no sabemos si sea carne de res o carne de pollo, luego esos nuggets, que así se llaman, cuando todos los residuos los hacen una sola pieza, pero, ¿quién sabe desde hace cuánto tiempo que está ahí, refrigerado, y también, pues, ese tipo de franquicias utilizan mucho la congelación, todo esto deteriora el contenido alimenticio de lo que comemos en esos establecimientos, entonces, pues, eso hace que la persona tenga problemas, porque tiene conservadores, tiene estabilizantes, tiene saborizantes, bueno, quien saca tantas cosas, pero, cuando comemos algo de eso empaquetado, la fórmula es larguísima, muchos elementos químicos que no conocemos están ahí añadidos para su conservación, bueno, de todas maneras, eso el cuerpo no lo acepta bien y por lo tanto lo rechaza y por lo tanto esa protesta se manifiesta cuando la persona tiene todo este tipo de molestias que estamos enumerando, también puede ser una infección, claro, es bueno tener en la formulación siempre una planta antiséptica para que si hay infección, la más común en estos casos pues es por bacterias, pero igual utilizamos plantas que sean antisépticas para que abarque más, ¿no? el tipo de gérmenes que van a desactivar, que van a eliminar, ahora hay gente que toma medicamentos, determinados medicamentos, causan este tipo incluso sangrado intestinal, ¿sí? se han fijado, ¿no? entonces ahí hay que estar pendiente de pues si está causando más mal que bien pues buscar que haya una nueva prescripción, ¿no? que elimine ese elemento que a nosotros pues no nos está cayendo bien porque nos está generando problemas estomacales bien por ejemplo hay personas que de por sí tienen problemas de estómago por ejemplo las embarazadas pues es una situación difícil, ¿no? hay menos espacio que antes de la gestación y eso les causa ese tipo de molestias que bueno habrá que saberlo nada más porque en la persona embarazada es difícil que tengan que estar tomando algo casi se tienen que aguantar mientras no sea bastante severo y en cuanto a lo que se refiere a las causas psicológicas pues hay que recordar que afecta el estómago entonces hay que resolverlas y nos quitamos los problemas emocionales recurrentes negativos y también ese dolor tan molesto que nos acomete fuerte en el estómago estrés ¿no? hay con que resolverlo no hay problema porque durante los periodos de estrés se observa pues que se acrecentan los problemas del estómago aparte hay más diarreas son más frecuentes o incluso estreñimiento necesitamos tonificar bien el intestino bueno todo el trato digestivo de una buena vez para que todo funcione de maravilla porque hay gente que ya tiene mucho tiempo así hombre y bueno se van desmejorando se van poniendo débiles ¿no? se fragilizan y en esos momentos cuando tenemos que estar bastante fortalecidos las enfermedades los padecimientos que no atendemos nos van debilitando sobre todo si ya se volvieron crónicos se detienen tiempo que lo tenemos y ya está dificultando bastante resolverlo pues tenemos que buscar ya esa solución porque si estamos bastante fragilizados el sistema inmune desde luego no está cumpliendo su cometido de proteger y por lo tanto necesitamos estar bien guarecidos entonces cualquier padecimiento incipiente hay que atenderlo pronto para que no merme fuerzas en la persona y de esta manera quede bien pues protegido ¿no? contra padecimientos que acechan que generalmente son virales hoy en día bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a platicar de las plantas que utilizamos para atender estos problemas ¿no? que se presentan cuando hay dolor de estómago bueno pues muchas de las veces pues estamos ulcerados porque pues necesitamos proteger la mucosa intestinal para que proteja ¿no? ese recubrimiento es esencial para que la función digestiva se lleve a cabo bien porque de lo contrario pues hay muchas molestias buscamos entonces regenerar la mucosa intestinal y entonces para que nuevamente se forme utilizamos los recursos herbolarios una planta que es estupenda para regenerar la mucosa proteger entonces ya bien el intestino con este recubrimiento que es elemental bueno pues utilizamos entonces elegimos la planta ¿cuál tiene esta propiedad? bucoprotector y regenerador celular necesitamos las dos y encontramos el calahuate es una planta estupenda una planta es un árbol muy frondoso melífero da vida a muchas especies de vegetales por lo mismo que es una planta con mucho nutriente que se dice que es una planta forrajera en las comunidades la utilizan exactamente para alimentar ganado como forraj porque es muy nutritivo entonces cuando hay digamos una mala temporada que no hay buen verde o sea que no hay pastizales pues curiosamente pueden echar mano de las hojas de este árbol y bueno pues se alimentan bien incluso pues es hogar de algunas mariposas que ahí mismo hacen su transmutación bueno es una planta que tiene vida realmente y bueno sus propiedades son muy este selectas digamos incluso las personas que tienen hemorragia trombosada la utilizan y tienen buenos resultados generalmente en ese tipo de padecimientos pues se combinan la alteración de varios sistemas que concurren en que la persona pues tenga hemorroides trombosadas ¿no? o sea con un trombo que estén muy inflamadas que estén pues se ve muy aparatoso ¿no? porque incluso parecen dicen la gente ¿no? cuando refiere racimos de uvas de tantos globitos hemorragia que se le van formando a la persona que hacen que esté muy incómoda pero de veras te van a estar de pie y aparte de sangre imagínense entonces el calaguate se utiliza desde tiempos inmemoriales para ese tipo de situaciones en donde pues ya sangra la persona por sus hemorroides que están trombosadas pero aparte el peligro ¿no? siguen creciendo siguen creciendo utilizando estos baños de asiento y tomado bueno la persona ha encontrado soluciones rápidas ¿no? también cuando hay dolencias gastrointestinales porque estábamos diciendo que concurren alteraciones en varios sistemas el sistema digestivo los hemorroides son el sistema venoso el sistema circulatorio pero tiene contacto por su posición en este en el intestino si está muy inflamado pues le afecta ¿no? entonces las personas que tienen problemas digestivos problemas de estómago pues están inflamadas aparte ¿no? hay inflamación y eso hace que haya dificultad incluso hasta para orar pero la inflamación es pertinaz tenemos que combatirla para que se desinflame al mismo tiempo el sistema venoso que en este caso está ya con hemorroides o sea las venas hemorroidales están inflamadas y están trombosadas o sea tienen taponamiento y aparte pues está presionando el intestino porque está inflamado y ocupa mayor volumen de espacio y por lo tanto presiona ¿no? a trinchear los hemorroides vamos a utilizar esta planta entonces para desinflamar todo el intestino y bueno ese es el beneficio adicional ¿no? que la gente que tiene hemorroides pues la soluciona cicatriza esto también es importante una planta que cicatriza es una planta de gran valía porque está cicatrizando está cerrando está creando piel nueva ¿no? el tejido cicatricial cuando se utiliza esta planta no es abultado eso tiene que aprovechar porque no se distingue por eso muchas personas que en el campo pues se hieren ¿no? accidentalmente con alguna herramienta con algún machete con alguna hoz con algo escogen mucho esta planta ¿no? para lavarse la herida y para aplicarse catapladas para que vaya cerrando es una planta muy socorrida es lo que tenemos que hacer utilizar calahuate para desinflamar todo el intestino ya desinflamado ya cesa la acidez los eructos y también aparte pues es antibacterial así que la gran ayuda es que si se encuentra por ahí a gérmenes que estén aprovechando la oportunidad y que estén ya provocando infección en el intestino pues también lo resuelve o sea es una planta extraordinaria con muchas acciones que podemos aprovechar para este caso que estoy mencionando y para otros más que nos va a ilustrar el maestro Rubén Rubén adelante te escuchamos platícanos más gracias por la invitación ciertamente esta planta tiene un alto valor medicinal el calahuate se utiliza en medicina tradicional se utiliza en la medicina de nuestros pueblos para el dolor dolor de cabeza que llega a ser un dolor muy intenso punzante que se presenta a la altura de las sienes que se presenta también a la altura de la nuca la gente refiere a sentir pesadez de nuca refiere a sentir como que les duele el cerebro este dolor que se presenta repetidamente que se presenta constantemente que se presenta diario no hay que permitirlo hay que utilizar este valioso recurso de la medicina tradicional que se llama calahuate además el calahuate atiende problemas gastrointestinales como es el caso de el dolor en la boca del estómago ese dolor que va y viene dolor en los intestinos además alivia los gases intestinales pero de manera muy rápida de manera muy certera y precisa por otro lado el calahuate también es extraordinariamente bueno para combatir la irritación el dolor y la inflamación del estómago especial para la persona que tiene la digestión lenta que tiene la digestión perezosa ya que tiene la cualidad terapéutica de aumentar el movimiento peristáltico el movimiento de los intestinos por otra parte esta maravilla de planta alivia el dolor en el pecho el dolor en la espalda el dolor de los pulmones ese dolor que el paciente refiere sentir como si le clavaran alfileres además el calahuate expulsa el frío profundo que se llega a anidar en los pulmones saca la flema que llega a ser muy gruesa una flema muy espesa muy pegajosa la saca esta planta tiene esa capacidad esa virtud de expulsar las flemas el calahuate además elimina desaparece el dolor en articulaciones dolor muscular hay personas que pues llegan a tener este dolor tan intenso y tan fuerte que se postran en la cama no se quieren levantar el dolor no se los permite bueno ahí se utiliza el recurso de la medicina ancestral que es el calahuate que fortalece los huesos fortalece los tendones los ligamentos los músculos viene realmente bien para la persona que quiere aliviar el dolor muscular el dolor articular pero también el dolor emocional el paciente refiere a sentir mucha tristeza mucha melancolía bueno no hay que permitirlo hay que hacer uso de este de esta maravilla de planta que es extraordinaria que es muy poderosa para sacar el dolor emocional aquí el paciente puede encontrar la solución a sus problemas de ansiedad nerviosismo preocupación bueno no lo olvide usted la planta se llama calahuate adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llame ya nos marque en este momento estamos listos para darle sus fórmulas bien no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico para enviarle su fórmula cuando usted necesite una por supuesto que se la elaboramos con mucho gusto pero si sería muy prudente que nos diera un correo a donde enviarla porque luego nos quedamos pues más tiempo con la fórmula y usted la está necesitando así es más fácil bueno nuestra fórmula la que elaboramos la fórmula del día esta la elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted si la busca ahí la encuentra y hay más más fórmula no es la única se van guardando todas día tras día y usted puede visualizarlas todas tiene buscador para encontrar la que usted necesita bueno la colocamos directamente en nuestra página en la fórmula del día para que usted pues la aproveche para que la envía un amigo o bien para que adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea esto facilita el proceso se inicia un tratamiento más rápido más pronto evitando que avance también puede comunicarse directamente a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse por la plataforma de facebook el ángel de tu salud verdad méxico en este caso ponemos así el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen la ciudad de méxico tienen centro histórico de la ciudad de méxico y ubicada la tienda en 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 calle esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en la villa tiene autorizada calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica también a una cuadra del metrobús estación Garrido teléfono anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en Zumpango tiene autoridad en plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José Mario Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 y en el Zahualco tiene autorizada también en la avenida dos por loco de Mateo número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorita del Coyote con dirección de la Mexibus junto a la lavandería acuamática atención de lunes a sábado de 9 a 7 el número telefónico lo anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Puente de Alvarado centro de asesoría volaria en la Ciudad de México Puente de Alvarado dirección avenida Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 con el Antabacalera justo a un costado al Museo de San Carlos dos o tres calles del metro y de algo metro de revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 en el paradero del metro zapata también tienda autorizada ubicado el paradero del metro zapata en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata que va a Santa Cruz a Toyaca el teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 60 95 en Ixtapalapa también tienda le doy la dirección para que conozcan calle Enrique corona número 14 casi esquina con la avenida la avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y a la vuelta de la estación del metro estación Ixtapalapa y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la tensión es de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar la fórmula vamos a incluir esta planta extraordinaria que ya vimos que muy buena muy buena se llama calaguate para que vamos a elaborar nuestra fórmula para problemas de estómago por ejemplo cuando también está presente el estrés excesivo hay dolores de vientre reflujos acidez náusea vómitos también o síntomas de vómito eructos sensaciones de ardor en la parte superior del esterno también duele todo el esterno realmente ardor sensación de estar hinchado cuando a veces resuelven frecuentes hay gases presencia de sangre en las heces bueno incluso hay pérdida de peso no intencional bueno vamos a resolver utilizando nuestras plantas mencionamos primero las plantas chuchu pastre nogal de macadamia paraca sábila cacharruwal calahuate nuevamente chuchu pastre nogal de macadamia paraca sábila cacharruwal calahuate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de albor podemos tomarlo como aguadioso ahora las cápsulas que vamos a ocupar son las siguientes rosatidil colina aceite de tortuga hongo chitaque taurina menciono de nuevo fosfatidil colina aceite de tortuga hongo chitaque taurina bueno de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el producto adicional del día para fortalecer bien el organismo que no esté fragilizado que no esté receptivo a padecimientos y que no esté receptivo a infecciones fortalecer el sistema inmune y además coadyuvar con el padecimiento que estamos el día de hoy describiendo anotamos entonces elixir con fruto de jovo elixir con fruto de jovo fruto de jovo tiene la clave 1818 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana y otro vasito dosificador antes de acostarse y con esto pues buscamos muy buena solución a nuestro problema intestinal y bueno ya empiezan los nutrientes a ser absorbidos y la persona pues ya deja de estar cansada y se siente más fresca más ágil bueno esa es la fórmula bueno vamos a dar atención a las personas que nos llaman via telefónica verdad darle sus fórmulas iniciamos buenos días ¿con quién hablo? Feliciano López señor Luciano López Feliciano López ah Feliciano bien corregimos aquí a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire tengo un problema de que todo todo lo que como me hace daño sí es la diarrea sí ¿qué más? veo veo borroso sí y tengo dolor de de cabeza y dolor de debajo de las costillas de los dos lados me duele sí y la espalda abajo y de los dos lados no sé si es pulmón o riñón no sé cómo se llama más bien parece riñón ¿perdón? parece más bien dolor de riñón es abajo ¿qué más? sí de la cintura atrás me duele de los dos lados sí generalmente parece de esa forma un dolor renal ¿qué más? es todo sí desde la vista ya le dije y dolor de cabeza que me que me pulsa en las noches ¿qué edad tiene usted? 69 años ¿cuánto pesa? no me he pesado más o menos como 90 kilos ¿90? bien ¿su estatura? este como unos 65 bueno hagamos el tratamiento pues para que ya se resuelva ya que se sienta bien se recupere pronto bueno entonces empezamos con hierba del perro anotamos entonces hierba del perro luego pochote de más agua también canerilla también la agregamos alfalfa bastarda raíz tenemos otra más vainas judías así tenemos todo bueno entonces ¿qué fue? hierba del perro pochote de más agua canerilla alfalfa bastarda raíz vainas judías mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cuchara sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de gusto vamos a las cápsulas ¿no? vamos a prepararlas semilla de linaza sería lo primero luego sábila y olivo utilizamos agar agar con tirosina clorofila natural entonces fue lo siguiente semilla de linaza sábila y olivo agar agar con tirosina clorofila natural de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a seguir atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días ¿con quién hablo? doctor muy buenos días buenos días con Diana García Ibarra bueno tus órdenes ¿en qué te ayudo? doctor el doctor me dice que tengo colitis y gastritis tengo tres meses con este malestar y ninguna medicina me la quita solamente que tome yo pastilla para el dolor esto ya tiene como veinte años doctor mire me duele mucho le doy primero mi kilo mire pesaba yo siempre cincuenta sí hoy ya peso cuarenta y seis doctor bueno mido uno cincuenta y uno sí ¿qué edad tienes? tengo un dolor en el estómago en la boca del estómago bueno con ardor permanente y me duele como decimos coloquialmente dolor de caballo del lado izquierdo del lado izquierdo ¿perdón? del lado izquierdo izquierdo doctor sí muchos eructos sí náuseas yo me siento muy inflamada hasta hasta las cinturas de los resortes me lastiman me siento muy llena estoy más o menos tranquila cuando no tengo alimento pero me cae un alimento doctor y casi comí todo lo que existe en el mundo sí y esos dolores doctor que tengo sí entiendo bien sin problema vamos a atenderte bien para que resolvamos ay doctor por favor con el doctor ya tengo como siete meses y no doctor nada pero ya constante son tres meses de dolor día y noche sí sí se te quita no lo dudes gracias bueno entonces hacemos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos yuliana así se llama la planta yuliana bueno utilizamos también acahual de chinanteco anís de monte borraja también guaje cereal fue así yuliana acahual de chinanteco anís de monte borraja guaje cereal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos vamos a utilizar sangregado sería la primera sangregado guayacol con eucaliptol también agregamos calea real neofilizada y cápsulas de aceite de olivo fue lo siguiente entonces sangregado guayacol y eucaliptol calea real neofilizada aceite de olivo en cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento y ya tenemos el tratamiento pues para resolver claro bien atendemos a la siguiente persona me dio gusto atenderte atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con la señora macrina pineda nájera hablo de chilpancingo si te atiendo con gusto adelante mire doctor este yo padezco el reflujo si reflujo y los pies me arden y me duelen este la planta de los pies y las articulaciones si y tengo hígado graso y y la columna me dicen que está obstruyendo los nervios si si eso nada más doctor y muchísimas gracias por su atención con gusto que edad tienes tengo 68 años cuánto pesas peso unos 58 y que en kilos este 59 kilos 59 si bueno hago tu fórmula no te preocupes muchísimas gracias muy amable bueno utilizamos lo siguiente utilizamos cuachalalate fresno regalicia bejuco de mar también bolsa del pastor cuachalalate fresno regalicia bejuco de mar bejuco de mar bolsa del pastor lupulo pastruna lupulo fresas tenemos es suficiente las digo otra vez cuachalalate fresno regalicia bejuco de mar bolsa del pastor lupulo ahora si mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas anotamos azíbar también la de california matrari con asparagina prolina con coral azíbar también la de california matrari con asparagina prolina con coral una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiende a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo bien pues estuvimos platicando estamos platicando de calaguata es una planta estupenda que es astringente se puede utilizar muy bien cuando hay gastritis colitis cuando la persona pues su digestión es incorrecta es pesada no digiere bien que a veces pasa eso ¿no? de que el intestino pues está perezoso decimos que está perezoso cuando trabaja con lentitud o bien pues la comida no es no es trabajada ¿no? se noten las heces ¿no? que no se trabajó que le faltó energía fuerza para absorber a nuestro intestino y nos sentimos también débiles y cansados utilizamos entonces calaguat se toma como agua de uso porque aparte decía yo que es un nutriente ¿no? tiene varias vitaminas varias minerales para las personas que están disminuidas que están convalescientes y que aparte pues tienen que fortalecer huesos tendones ligamentos y de esta manera con calaguate pues estamos aportando una excelente nutrición a nuestro organismo y bueno también para las personas que tienen problemas renales les ayuda bastante cuando hay inflamación cuando hay mal de orina eso sucede frecuentemente en algunas personas que son diabéticas pueden utilizar esta planta y coadyuvar como hipoglucemiante y así encontramos esta gran ayuda ¿no? con esta planta que pues se da en clima de humedales entonces lo utilizamos cuando una planta la vemos que se da en clima de humedales sabemos que esa planta es buena cuando uno tiene frialdad hay frialdad en el vientre en las mujeres o frialdad en las lumbares en los hombres esto causa infertilidad causa flujos entonces pues esos flujos pues son infecciones generalmente aparte pues por la frialdad la persona siente dolores molestias ¿no? aquí lo que es importante es ver que esta planta también cuando la persona tiene problemas de las vías respiratorias por frialdad lo cual se nota porque la persona tose de noche constantemente y sin descanso toma esta planta y desde luego que saca toda la frialdad por lo tanto este tipo de molestia de que esté tosiendo en la noche constantemente hasta queda con el dolor de la afragma ese diafragma luego lo trae bien adolorido de tanto que está tosiendo la persona y no duerme bien use esta planta da muy buen resultado bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía y bueno nos despedimos también del maestro Rubén Rubén muchas gracias por tu participación gracias profesor bien me despido con una frase de Goethe el alma del hombre es como el agua viene del cielo se eleva al cielo y vuelve después a la tierra en un eterno ciclo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 무�шь de tu salud